Eh, compañero, si uno apuesta, el otro tiene que ser el gancho, ¿entendés? O sea, al revés. El tema es que si estamos vestidos iguales va a ser medio... Claro, por eso yo caigo así. Vos tenés que ser el que coso y yo tengo que ser el que apuesta, ¿entendés? Pero a mí me conocen, me van a linchar, si bien que... Y a mí también me conocen, compañero. ¿Qué haces, Roberto? ¿Qué hago? ¿Qué se vestido así, culiado? Así llamo la atención, vos lo entendés, ¿eh? Uh, para que salte. Ahorita, sí. Ahí va, gracias. Armandito. Señor. ¿Quiere ganar 500 dólares apostando solo 100? ¿A mí me dice? Sí, señor. Iba para ahí, si apuesto 100 y me gano 500. Ok, ve los... Me pongo mucha hamburguesa. ¿Ve los tres vasos que tengo encima de la caja? Sí, los veo. Ok, voy a hacer una serie de movimientos y usted va a levantar el vaso, un vaso. Si ese vaso es el vaso número 3, usted gana, si no usted pierde, ¿me entendió? Bueno, dale, va para ahí. Bueno, dale, va para ahí. Son medio cagadores ustedes. Se mete la bolita ahí entre los dedos, es medio raro eso. Negativo, negativo. No hay error acá, mire. Saca un paso. A ver. Ese. Mire, si es el número 3, tiene la bolita. Ah, perdió, señor. Uy, la puta madre. ¿Y cuál es que? ¿Un intento solo esto? Tiene dos intentos, si quiere, señor. Ahí va, así me... Bueno, a ver, el 3, ¿no? A ver, le muevo los vasos de vuelta. Ese. A ver, ¿cuál? Muevelo, levántelo. Ese. Perdió, señor. Como la puta madre, está recargado. 100. 90 veces. Necesito, me va a tener que pagar los 100, señor. Se pica, perfecto. ¿Alguien más quiere jugar? Yo, 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 yo. No, no, dejame a mí. Vale. A ver, bueno. Señor, ¿cómo es su nombre? Robertito. A ver, vamos a los vasos. A ver cómo es la dinámica del juego, señor. Si levanta el vaso con 3. A ver, levante un vaso. Perdió, señor, me va a tener que pagar. Esperá, no tengo. Ah, tiene otro intento, señor. Tiene otro intento, tiene otro intento. A ver. Cardio, señor. Muy bien, ¿alguien más quiere jugar? Es así, señor. Hay tres vasos, ¿entendido? Yo voy a mover los vasos. Usted va a levantar uno. Y si está la bolita, o sea, el número 3. Usted gana 500. Si no, paga 100. Ah, pero me está cagando, usted. Negativo. Si gana, gana 500. Si pierde, pierde 100. No, 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 no. Me está cagando. No, no lo estoy cagando, señor. Tengo 16% de chance de acertar. ¿Negativo? ¿Cómo que no? No. Está muy cerca. Si saco un 2, tiene tercer tirada, señor. Muy cerca, señor. Muy cerca. Espera que me está llamando. ¿Cómo andan acá? Bien, Clay, todo tranquilo. ¿Viene usted? Bien, bien, acá haciendo negocio. Bueno, tiene un negocio más grande ahora para hacer conmigo. Dígame. Pero en el Galaxy, le comento, ¿le parece? Sí. Afirmativo. ¿Puedo caer con un amigo? Sí, sí, con su confianza, digamos. Sí, afirmativo, afirmativo, es como mi mejor amigo. Ok. Dale, dale. ¿Alguna más quiere jugar rápido y comentó que ir? La última, una partidita, una partidita. Una última, bueno, señor, ya sabe la modalidad. Ahí está, vamos. Ahí tiene, señor. Puedes sacar el vaso que quieras. Ganó, señor. Muy bien, felicidades. Esta madre, perdí. Ahí tiene, señor. Como usted sabe. Uy, no, perdió. Le di uno, ¿no? Sí, di uno a uno. Ahí tiene, señor. Ahí está, vamos, listo. Muchísimas gracias, hermano. Adiós. Muy bien, muchachos. Tengo los ojos para mirar la mano para cambiar. A ver. Los ojos para mirar la mano para cambiar. ¿Usted quiere jugar? No, no, no. Yo estoy jugando. Ah, vos me tenías que pagar, es verdad. ¿Querés jugar de vuelta? No, ya fue, me fui de vuelta. Ah, ¿cómo jugaste sin eso? No tengo efectivo, está listo. Bueno, ¿es Robertito o...? Te hacemos una facturita. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, tremendo, ilegal este pibe. ¿Qué te dice? Me dio un pase de mercado. Escuchame, Robertito, vení, acompáñame. Ah, bueno, tan tempran ya está saliendo el sol. ¿Qué dijo? No lo escucho. Les hago de intérprete. Ahí está, ahí está. Ahí lo escucho, ahí lo escucho. Ahí va. ¿Qué me iba a decir? Estamos viendo de buscar un DJ exclusivo para... Ah, me acaba de hablar de Calvin Klein, estaba yendo a una reunión con él. Ah, bien, perfecto. Ah, usted es el profe. Exacto. Con la gorrita no lo reconozco. ¿Se afeitó el bigote? También. Ambas. Con razón, no lo reconocí. ¿Quieres jugar al juego de los vasos? No, a mí me gusta el juego de la galleta. Uy, ese está bueno. ¿No lo conocés, Robertito? Robertito, vamos que tenemos una reunión importante. Después lo jugamos. No vemos ahora, profe. Si va a traer el Gales y voy a ir para allá. Ah, deja... Dejame en el departamento. Ah, dije que iba con vos. No creo que vení. Sí, sí, pero déjame que me cambio de ropa. Ahora tenés razón. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo andan? Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, por suerte. ¿Robertoito, cómo le va? Me presento a Robertito, mi amigo de confianza. Lo conozco, lo conozco. Sí, sí, ayer les hizo el sueldo a ustedes, me parece. Se patinó como 50 lucas en escabio. 1500, nada más. Sí, sí, 1500. Estaba ahí pegado en la barra. Sí, estaba, tenía un chicle en la barra, me parece. Me gusta. Está pegado. Bueno, gente, pasamos. Pasemos. Sí. Bueno, si quiere, no pasamos nada, señor. Está bien, compañero. Che, Robertito, hicimos plata recién, ¿eh? Hay que empezar a hacerlo más seguida. Sí, sí, pero hay que cambiar alguna... Sí, sí, hay que cambiar un par, hay que pulirlo, hay que pulirlo, me parece que perdemos mucho cuando perdemos. Sí, te mandé mensajito ahí, pará. Tenemos que bajarla a 300. No, no, no. No, 500 el primer tiro, que es poco probable. Ajá. 300 el segundo, 250. Muy buena. ¿De qué te digo, amigo? Estamos haciendo campos de tiro con personas. No, mentira. Estamos haciendo una especie de juegos en la calle. Usted sabe, para ganarse la vida, usted sabe. Pase, señorita. Tiene razón. Nunca había entrado acá. Qué lindo que está esto, la verdad. Permiso. Uh, compañero, te sillón más... Mirá que linda mesa. Este sillón vale más que mi casa. Permiso. A él no le dé nada de alcohol, por favor, señorita. Sí, sí. Un whisky. Uno solo, uno solo, vos me controlás, no. Bueno. ¿Y usted, adegancito? Eh, no. Oh, sí, sí, tiene una coca o algo, porque estoy medio sediento, no sé. Estoy a punto de la deshidratación. Muchas gracias. Dale, gracias. Robertito, ¿le puedo hacer una pregunta ahora? Lindo lugar, eh. Me gustan las paredes, eh. Con todo muy... Robertito, te están hablando. Ah, no, no, te escucho a medias, eh. Ahora parece. ¿Hola? ¿Ahora? ¿Lo escuchas? Yo lo escucho, sí, yo lo escucho. Te gusta mucho el piluso, ¿no? No sé. Pero es raro, como que... Siempre me vuelve a aparecer, ¿viste? Yo me... Mirá. Acá en el bolso tengo un gorro, mire. Qué bonito de nacimiento, eso, señor. Ahí tengo la gorra, pero bueno. Me despierto con el piluso puesto, no sé si se ve. ¿Qué nació en un barco pesquero, usted? Sí, no sé. Lo tengo pegado con Chiqui. Sí, como ayer estaba pegado a la barra. Sí, bueno, mejor para usted. Oye, igual esa plata la recuperé en el barco ahí, haciendo un par de apuestas. Había que sacarlo con un taladro neumático ahí. La verdad que sí. Me gusta divertirme. Encima después se fue al barco y se la dio con de todo encima. ¿A usted le parece? No, esa parte no la cuente, no sé qué dar mal. Ah, que diga, no... Ah, no diga que... ¿Este pensás que no iba a contar, que me quisiste me dar un tiro por dos bolsas de merca? ¡Pisura de mierda! No, güey. ¿Qué onda, compañero? Acá la de Lanzito comentando que todo lo que ven acá, está saliendo de mi canal de Twitch. Y ahora también se agregó Nimo, así que me pueden seguir en mis dos canales. Twitch.tv.arren Nimo.tv.arrencau Así que les dejo todo abajo en la descripción. Síganme. Y no sean putes, vengan a ver el stream, guacho. Lo requiero, nos vemos. Yo nunca hice eso. Robertito. Te saqué un par de bolsitas apostando, ahí son medio... ¿Estoy consumidor? No, de un poquito. ¡Vitalicio! Un poquito. Pero no... ¿Un poquito? Fue por la... Porque estaba muy borracho, dije, bueno, ya fue. Ah, fue por el meme. No, fue por la borrachera. Por el mamu. Bueno, a ver. Vamos a hablar de denuncio, señor Adrián. Vamos a la denuncio. Uy, ya se puso un pedido, vete. Ah, bueno. Ah, la verga. Sacó la personal, me parece. No, pero si me trae el whisky, lo voy a disfrutar. ¿Qué tiene? ¿El bolso de Germán y alguien lo traga? No, no, no. Me lo trajo ella. Uy, yo tenía una sedienta. Ahí está, ahora sí. No, no, no. Yo le traje un whisky. A otro le traje una coca. Pepper. Sí. Muchas gracias. Señorita, no se quiere sentar. La veo incómoda. Pará. No, no, no. Me gusta estar apagada. Ah, bueno. Quédese parada. Entonces, señorita, no le dije nada. Perdón por molestarlo. ¿De qué venimos a hablar antes? No, no molesta. Ya me comentó algo el profesor corte que me respaileó. No, no. Me lo cursé recién en el garage. Robertito, no te violentes. No te... No desconozcas. Robertito. Tranquilo. Vamos. ¿Usted vivía en Argentina, Robertito? Sí, sí. Usted iba al tropitango. A mí no me jodas. Usted iba al tropitango. A mí no me jodas. No, no. Pasaba gratis ya. Sí, sí. Tenía un problemita ahí. Le hacía ganar tanto con Octavio que pasaba gratis. Me llame a tu novio. A ver qué quiere. Ah, ¿Robartito tiene novio? No. Que yo sepa, ¿no? Ah, tiene novio, señorita. Perdón, no sabía. Afirmo. Es que... Lo... Ay, es que no me anda bien la mente hoy, ¿eh? ¿O qué? Bueno, la cuestión es la siguiente. Cuando vengo acá tampoco, ¿eh? Sí, 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 agua tú, porque yo la verdad que estoy patinando. La cuestión es la siguiente. Nos gustó mucho el trabajo que realizó el día de ayer acá. Como DJ. Bueno... ¿Le gustó? Se habrá dado cuenta que en el mejor momento de la noche fue cuando usted estaba sin trabajo. Sí, sí, se disfrutó. Se disfrutó bastante, se disfrutó bastante. Me sentía como en el barrio. ¿Por qué así? Me dan ganas de perrear hasta el piso, ¿me entiendes? Lo entiendo, lo entiendo. Me gustó cuando todos bailaron ahí con las cosas esas. A mí también, esa parte me encantó. Me dan ganas de chocar el huesito dulce contra el suelo. La cuestión es la siguiente. ¿Se entendió? Coménteme. Sí, sí. Bueno, nosotros queremos contratarlo de manera exclusiva para el Galaxy D. No sé si... Uy, están tocando la puerta, creo. Adelante. Pasen, pasen. Sí, creo que es un divino. ¿Quién es? Sí, sí, sí. Es un huevón. Con B corta O al principio. Ese mismo. ¿Volas tristes? Adelante. Tremendo gobierno. Tremendo gobierno. ¿Por qué nos pasa? La cuestión es la siguiente. Como nos gustó y queremos que trabaje, digamos, para nosotros, le queremos ofrecer un contrato, digamos, exclusivo del Galaxy. Sí. O sea que solo puedo tocar acá. Así es. Afirmativo. Me gusta la idea. El tema es así. ¿Cuánto? Nosotros abrimos una vez por semana. Ajá. Nosotros queremos, digamos, pagarle cada cuatro eventos, cincuenta mil. Está perfecto. O sea, sería diez por evento más diez de la exclusividad. Afirmativo. O sea, sería diez mil por evento y diez mil de la exclusividad del Galaxy. Entonces, a un total, cada cuatro eventos es cincuenta mil. Ajá. Lo entiendo. Y ustedes, obviamente, nosotros, obviamente, a ver, el diseño del Galaxy va a pasar a ser en el sitio de Quilmes. Afirmativo. Afirmativo directamente desde el lugar. Me gusta. Me gusta bastante leer así. Perfecto. Me alegro de que le guste, porque a nosotros nos gustó mucho su trabajo. Me alegro. ¿Puedo hacernos una pregunta? Ah, ¿verdad? Diga. Eh, digo, Robertito como mi abogado, usted sabe. Va a tener consumiciones gratis. Desde ya, desde ya. Es libre. Qué pregunta de borracho. Mirá, este, ¿sabés qué va a hacer? Este se va a trepar a la consola y te va a robar la botella. Sí, sí. Igual, bueno, nada de eso. Si usted en algún momento, lo único que le voy a pedir es que cobran la entrada, que mis amigos puedan entrar gratis, nada más. Sí, ese tipo. Me dieron 20K porque era mucho. O sea, me dieron. Nosotros lo hacemos fácil. Ustedes deben pasar los nombres de sus amigos, los ponemos en una lista, le hablamos con la seguridad, que animen los bien, los que sean rápidos, los dejen pasar, ¿me entiendes? Afirmativo, lo entendí. Y tienen la entrada libre. Afirmo, y tienen el posible VIP para que ustedes tengan. Una vez que termine usted de pasar música, usted se puede estar con sus amigos en el VIP, eso no se haga problema, o sea, tiene bastantes beneficios aquí. Sí, sí, igual, está muy lindo el lugar, me gustó bastante. Así que ya es un honor para mí tocar acá. Miki se va a encargar de darle contrato para que sea firme. Ahí está todo detallado, que son cada cuatro eventos nosotros le pagamos. En el evento número dos, nosotros le pagamos el 50% y en el último evento ya le damos el otro 50%. Perfecto. Para que usted vea que no es hacer algo, trabajar sin nada. Claro, claro, si lo entiendo. Aquí en Megara sí le cubrimos todo lo que es comida, bebida, ocio, cómo usar cigarros, si es que se estresa por pasar música. Tiene todo cubierto. Afirmativo. Pues te hago un poquito una pregunta. Ah, yo tengo otra pregunta. No quiero leer el contrato. Yo tengo una pregunta. Mire, yo tengo un primo que anda medio perdido ese, ¿viste? Pero yo quiero que salga de la gilada. Y él tiene un don que es muy buen presentador de boliche. Él laburaba... ¿Qué es gilada, perdón? Que anda en las malas, vos sabés. Ah, ya, ya. Anda en la delincuencia, claro. Anda en la delincuencia. Ah, sí, entiendo. Y él tiene un don, porque él trabajaba en Pinar de Rocha. No sé si conocen. Y... Uy, ese pedo. Es muy buen presentador. Qué noche, sí. Alienta a la gente, hace que griten. Y toda esa cosa. Así que... Si en algún momento se puede revisar algo para él, yo le digo que se venga para la ciudad y lo hablamos. Bueno. De última, compartimos el contrato. Voy a pasar el número a Minky y Minky me va a pasar a mí. Y nosotros lo llamamos y entrevistamos y eso. Bueno, dale. Quiero tener el contacto directo conmigo. Afirmativo. Sí, sí. Usted contacte siempre a Minky cuando quiera cualquier cosa de gaga. Joya. ¿Puedo leer ese contrato? Elige el contrato. Sí, sí. Léalo. Permiso. Léalo vos, dale, que sos mi contador. Representante. Sí, de todo. Contador, representante, aspirante, todo. No, no, me emocioné, me emocioné. Mirá lo que lindo que está cuando no está duro. Con el papelito ahí, anotando bien, viendo bien el contrato. Cuando no te ha pasado de pasto y... Está tranquilo. Eso, eso. ¿Está bien eso, Robertito? ¿Cómo viene eso? No tiene letra chica, ¿no? Corte, que no vendo mi alma. Ah, tranquilo. ¿Estás segura? No, necesitamos su... Y bueno, porque mi música es mi alma. Necesitamos su trabajo. Bueno, pero nosotros necesitamos solamente un poquitito. Igual, después se va el termito. Es más, si es un artista... Para agregar un evento dentro de poco con el Vodave. Ah, sí. Hubo linda comida, venden ahí, eh. Grite más fuerte. Uy. No, es usted. Sí, es un artista de las paredes un poquito finitas. Bueno. Pensé que estaba acá. Se toma su tiempo, Robertito. Creo que está todo bien. Está leyendo la autobiografía, Robertito. Está leyendo. No, no, creo que... Sí, acá dice... 50.000 por 4 eventos. 50% en la segunda. 50% en la cuarta. Estoy tratando de buscar lo de las consumiciones. Si Robertito cuenta las historias de la noche, hacemos un atlas, más o menos. Está lo de las consumiciones. Dice, ¿no? Sí, sí, acá está. Con el oficio del contrato, ahí dice que tiene todo libre. Es un hijo de... Es un hijo de invitaciones para mí, con todo. ¿Roberto? No sé si, los nombres están más. ¿Iba con Guadalilo, Robertito? ¿Qué? ¿Cómo? No, no. ¿Iba con Guadalilo? Nada más conozco el Tropi. A América iba, Robertito. No, digo, no, no conozco el Tropi. Yo no era de capital. ¿Y dónde era, compañero? Yo tampoco era de capital. La de Kill. No, compañero, era de Kill. Zona Azul. Zona Azul. Ahí hay... Hay muchas cosas. Ya, ¿está, compañero? Los números también... Dame que pongo el gancho, compañero. Yo confío totalmente en tus palabras. Una pregunta. ¿Se puede rescindir el contrato? A partir del segundo contrato, ahí te aclaran la cláusula. Y a partir del segundo contrato, él está libre de irse. En caso de querer romper el contrato, se le paga la totalidad del mismo contrato, el último. Perfecto. O sea, se renovaría cada cuatro... Bueno, sí, no, vos firmás. Dame que pongo el gancho, Robertito, ¿sabes? ¿Vos firmás el día de una? Yo confío totalmente en la palabra de Robertito. ¿Pueden empezar a usar las consumiciones ahora? ¿Qué me pasa? Robertito, si quiere que le regale una botella de whisky. No, para, no se ponga bien. No desconozca, no desconozca. Para, para, violento. No, no, para. Para, violento. Whisky, dijo. Si quiere que le regale una botella de whisky, así se va a hacer robar con sus amigos. Sí, sí, sí. Ahí tiene el señor. Fíjate, ¿firmaste todas las hojas? Afirmativo. Perfecto. Ahora que lo voy a guardar. ¿Vos no querés una botellita? Cualquier cosa. Mi que se va a estar poniendo en contacto con este acto, ¿ok? Confirmo a ti. Responde el porque. ¿Estás muy contento eso, Hugo? Viene ahí, vos. No ha cambiado. Te lo merecido. Tengo como se te va. ¿Vos estás más contento que yo, Robertito? Te lo merecido. Te lo merecido. No suene, no suene. Ponete contento. Estoy llenado. ¿Estás exacta que ya tiene un chifre, eh? Robertito, usted es un hijo de puta. ¿Qué quiere que vive? Eh, eh, ¿por qué es la agresión? La agresión no. Con cariño, pero... ¿Por qué es un hijo de puta? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. No, no. No, no. Me gusta la agresión. Cuando le dijeron botella de whisky, le importó una mierda el contrato. Y yo, ah, toma, firmalo igual. Sí, sí. ¿Estamos en confianza o no estamos en confianza? Sí, sí. ¿Qué? Estaba afuera la... Claro, dijo... Ah, whisky, me chupa la pija, firmado. Ah, claro. ¿Que me está diciendo que me quiere cagar? Va, lo quiere cagar. Eso me está diciendo. No, no. ¿Qué le pasa, Robertito? No seas lo que... Me lo estoy cenando que sea algo malo. ¿Cómo le va, cabrero? Yo lo hago como... Todo bien. Todo tranquilo. ¿Aderasito? Afirmativo. Dígame, Calvin Klein. ¿Qué es un salto? A Robertito no es medio esquizofrénico, ¿no? Eh, un poquito de todo, eh. No, usted no. Robertito. No, no, le llamo... Eh... ¿Cómo se le dice? El síndrome de astinencia de la pastita, ¿no? ¿Por qué? Espera, me está diciendo, drogadicto, usted. No, consumidor no es. Drogadicto, ¿cómo que se llama? Robertito dijo... No tangas el boludo, que ayer estabas hasta la pija en el chat, ¿eh? No, bueno, pero pasaron cosas. Pasaron cosas. Claro. O sea, la típica. Pasaron cosas. Una cosa llegó a la otra y la nada me estaba cogiendo un traba. ¿Sí, Robertito, no? Casi, vale, casi. Terminamos con dos minas arriba del casino. No, no, decí que no, me funciona el pitulo. Ah. Ah, la verga. Tienes razón. Escucha, ahí fue mal, Robertito. No quería... Agarraba un helicóptero que había en el barco y... No, no, está bien, está bien. ¿Qué tiene? ¿La boba ahí? ¿La qué? La boba. La tiene boba porque no le andan en todo caso. No, no, la dormilona. Es así que queda gomosa. Escúchame, no probar alguna... ¿No probar alguna pastillita o algo de eso? No, todavía no, pero de último me compro una cinturón que no pasa nada. Sí, pero... Pero para usted o para la otra persona, ¿cómo es? Sí, pero... Que usted es homofóbico. Uy, cagado. ¡No, no! No, tremendo. ¡Uh! ¿Qué le llegó? Esto es tremendo. Usted puede querer que lo traje para que me ayude a leer el contrato y lo primero que hace es preguntar si tiene consumiciones por ser amigo del DJ. Ah, mirá. Vamos a festejar, vamos a festejar. ¿Quería un poquito? No, no. Ah, no, ya tengo. Todavía tengo alcohol en sangre de noche, yo. Ahora, si usted lo trae acá con usted, alejelo de las drogas, ¿no? Sí, sí. Yo lo alejo, pero él se la lleva, se la lleva lejos. Ah, pero se lo... No, sí, se lo fue. ¿Pero qué le dijiste? ¿Qué es eso? Se lo empernó de una. Pero así me dice que ya está fresca, ¿eh? Ah, sí. ¿Alguno quiere? ¿Estás seguro? No, no, no. No sé, a ver, más o menos. Estoy asqueado de la noche todavía. Cuatro vasitos. Amite, llama a la chica que le dijo... Sí, sí, hay que abrirla. Amite, no la abre usted. ¿Qué falta de repente? Pero escúcheme, se fue porque dice que se le quedó una amiga encerrada en el restaurante. Yo qué sé, qué cosa. Estoy llorando. ¿Cómo se llama la chica que viene? ¿Qué es? ¿Cómo has entrado en Tomás? Donatella, la ruina del bistro. Ahí está, ahí está. Pegues un salto, Robertito. No puedo. Ahí está. Yo tengo flashbacks de la noche de... No, a estas luces hay que buscar urgente la forma de apagarla, porque cada vez que entro es como que... Yo lo vi a Robertito después de ganar un montón de... La mejor frase de la noche es... Me estoy comiendo un traba, o me estoy encargando un tipo. No, no va a ser. ¿Cómo? 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 No quiero decir nada, pero yo escuche eso. ¿Quién dijo eso? No, basta, no importa. No importa, no importa. Cosas que pasar. ¿Pasaron cosas? Mi gaja, sí, mi gaja de la noche. Eh, pero ¿quién no se comió un traba? No, eh. No, no. Ah, Robertito, estamos con todas. Eh, pero ustedes son medio prestigiosos. Pero no siempre. Entonces se comió un hombre. Este pibe no tiene prescripción médica. No, me vas a acordar a mi hermano. Bueno, Alex sí que le entra a todo. Ese sí, bueno. No se acuerdan mucho de mi hermano, Robertito. Capaz que se lleven bien. A mi hermano. Seguramente se crucen. Sí, sí, estaba de seguridad en la noche. El que estaba con el bote. Ese no le haces con nada. Lo vi, lo vi. Borda flaca de todos los colores, tamaños, sabores, hasta con extra. Viene con los que vienen con TLC también. Ya está en pedo, Robertito. Bueno, estoy contento, por mi amigo. Estoy llorando, culiao. Buenas tardes, señorita. Uh, se está haciendo noche y salió el sol igual. Alguna quiere un ron, no sé. No, tranquilo, Robertito, tranquilo. No, para, Robertito. Robertito, salí. Por favor, no hagas boludeces. Ya está, ya está. Bueno, muchachos. Voy a hacer eso, Dimitri. Uh, ya empezó. Hasta luego, chicos. Nos vemos, muchachos. Cuídense, muchachos. Estamos hablando. Un gusto a hacer negocios. ¿Qué pasó? ¿Vas a despegar o qué? Eh, a ver, andá bajando. Ya abajo. Eh, Carlin Klein, usted se queda afuera, ¿no? Porque tiene que solucionar algo. Carlin Klein. Porque hay vuelta, pero... Todos quieren quilombo, quilombo. Si no te alcanza, la guita es un quilombo. Y hacemos más quilombo, quilombo.